Denuncia Malas Condiciones de Hospital Baracoa Denuncia Mirna Ramírez González Las malas condiciones existentes en el hospital de esta ciudad de Baracoa Octavio de la Concepción y de la Pedraja Mirna asevera que el centro de salud no cuenta con un servicio de agua potable estable y permanente Lo cual provoca falta de higiene en los baños y en las salas de la instalación Así como en la ropa de cama de los pacientes Dando como consecuencia que insectos como las sucarachas y las moscas Venen a toda hora en el centro Argumenta Mirna que a consecuencia de reparaciones constructivas Que se están llevando a cabo en diferentes departamentos del hospital Los enfermos se encuentran afinados en salas y pasillos Siendo la falta de personal de enfermería una de las principales irregularidades Que presenta la instalación Lo cual ha provocado numerosas quejas ante la dirección del centro Alegando la misma que una vez terminadas las reparaciones La administración se enfrascará en resolver el problema del agua y demás anomalías presentes Causada esta por las constantes roturas de la nueva tubería Encargada de llevar el vital líquido al centro de salud Ramírez González de 61 años de edad Y con domicilio en el Consejo Popular Cabacú Acusa a la Dirección Municipal de Salud Al poder popular, a la empresa de recursos hidráulicos y al gobierno cubano Por esas irregularidades que atentan contra una buena atención a los pacientes Reportó Randy Caballero Suárez Periodista independiente del movimiento opositoro Juan Pablo II Denuncian mala calidad de servicios de salud en Policlínico Baracoa Denuncia Merlis Ortiz Gilarte La mala calidad de los servicios de salud del Policlínico Fermín Valdés Domínguez Concede en esta oriental ciudad de Baracoa Merlis afirma que el mencionado centro de salud Brinda a la población una pésima atención Caracterizándose principalmente la falta de ética de los profesionales que allí laboran Y desprecio por los padecimientos de los pacientes Y las roturas de los diferentes equipos Entre los que se destacan el encargado de realizar radiografías Y el de hacer electrocardiogramas Argumenta Merlis que otra irregularidad presente en la mencionada instalación sanitaria Es la falta de instrumental para los médicos Y de jeringuillas para realizar los análisis de laboratorios De los cuales han sido suspendidos en reiteradas ocasiones En el mes de octubre del año en curso Por la ausencia de agua Causando estas irregularidades, las críticas y el enfado de la población Que ature a esa dependencia en busca de atención médica Por fin Pilar De 55 años de edad Desunitido en la calle Martí número 301 Actúa a la Dirección Municipal de Salud y al Poder Popular Al ser los responsables de estas irregularidades Causantes de la mala calidad de los servicios Reportó Grande Caballero Suárez Periodista y dependiente del movimiento opositor Juan Pablo II Denuncian Inestabilidad del servicio eléctrico En la calidad baracuense Denuncia Elisandra Romero Guildeao La inestabilidad del servicio eléctrico En el Consejo Popular La Playa Concede en esta oriental ciudad de Baracoa Elisandra refiere Que desde el mes de septiembre del año en curso Se están realizando apagones de 5 minutos En la mencionada zona De forma reiterada En horario del día y de la noche Lo cual ha provocado las quejas De los moradores de esa localidad Ante las oficinas de la empresa eléctrica Sin obtener hasta la fecha Una adecuada respuesta del personal que allí labora El cual ha expresado que esta situación está dada producto de averías y roturas en la red Y se está trabajando de forma constante Para dar solución a las mismas Argumenta Elisandra Que tal anomalía puede ser causante de roturas de equipos electrodomésticos Los cuales la empresa eléctrica ha expresado a la población Que no pagará como lo venía haciendo hasta entonces Cuando ella era la responsable de dichas roturas Causando entre la población afectada Molestia y enfado Al no tener a quien acudir A plantear sus inquietudes Romero Bilbiado De 47 años de edad Con domicilio en la calle 1 de abril Número 56 Acupa a la empresa eléctrica Al poder popular y al gobierno cubano Por ser los responsables de esta situación Reportó Sandy Caballero Suárez Periodista independiente del movimiento opositor Juan Pablo II Denuncian Falta de opciones laborales en Baracoa Denuncia Jordi Surgeyes del Rosario La falta de opciones laborales En este oriental municipio de Baracoa Para la juventud Jordi se asevera Que el Ministerio de Trabajo y el Poder Popular No cuentan con una fuente de empleo Para ofrecer a la juventud recién graduada En las diferentes especialidades Como son electricidad, moldadura y mecánica Lo cual provoca Que un gran número de estos jóvenes Que han vencido los estudios Se dediquen al cineterismo Y a otras actividades consideradas ilegales Por las autoridades Razón por la cual varios de ellos Han ido a prisión Bajo la ley de peligrosidad social predelictiva La cual prevé hasta cuatro años de prisión Para aquellos que los factores de la comunidad Consideren un peligro para la sociedad Argumenta Jordi Que otra de las consecuencias De esta política de falta de empleo Es que muchos jóvenes Que sean presas del alcoholismo Degradando sus vidas Y manteniendo una conducta social intropia La cual ha ocasionado al menos Cuatro muertes de jóvenes En los que va de años Jordi De 18 años de edad Dicino del reparto flora En el Consejo Popular Turey Acusa al Ministerio de Trabajo Y al Poder Popular Al ser los responsables De tales conductas Provozadas por la falta de empleo Para la juventud Reportó Randy Caballero Suárez Periodista independiente del movimiento opositor Juan Pablo II Denuncian Acoso a su opositor en Baracoa Denuncia Francisco Luis Manzanaet Por fin El acoso de que es objeto Por parte del paramilitar E informante de la seguridad del Estado Evangelio Delfino Francisco Luis Pide del movimiento opositor Juan Pablo II Aleja que Evangelio Trabajador de la oficina de reservaciones Del campismo popular En esta ciudad de Baracoa Y miembro de las brigadas De respuestas rápidas Se dedica a comunicar A revendedores de divisas Que le está velando Para agredirlo Y luego llevarlo a los tribunales Por contrarrevolucionarios Además de realizar Actos impúdicos Como escupir ante él Cuando le ve en la calle Costando de total impunidad Por parte de la policía política Quienes le incitan a la violencia Argumenta Francisco Que este individuo Fue el principal promotor Del acto de repudio Celebrado Contra cinco activistas Prodemocráticos Que se encontraban En la vivienda Del ya descerrado líder Néstor Rodríguez Loaina Del día 10 Al 13 de agosto Del año 2010 Fecha en que fueron todos Llevados a prisión Por 24 días Bajo los cargos De escándalos públicos Manzabel Ortiz Con domicilio En la localidad Jamal Acusa Evangelio Delfino Por su integridad física Y por lo que le pueda suceder Así como a la policía política Al delegado del Ministerio del Interior Al jefe de enfrentamiento Y al actual jefe de la seguridad del Estado En esta ciudad de Baracoa Reportó Randy Caballero Suárez Periodista independiente Del movimiento opositor Juan Pablo II Denuncian Y regularidades En unidad militar En Maiziz Denuncian Resultas que se encuentran Cumpliendo el servicio militar En el macizo montañoso De Maiziz Las anomalías Cometidas Por el sosteniente De Cánder Ortiz Alias Alegan Más de medio centenar De jóvenes Quienes realizan Labores agrícolas Dentro de esa unidad militar Que De Cánder Los mantiene Trabajando En la recogida de café Bajo intensos aguaceros Ordenándoles Luego de terminar A su labor La limpia del campo Regresando En horas de la noche Al campamento Argumentan Los jóvenes Que a pesar de que La alimentación Ha mejorado un poco En esa unidad De Cánder Se dedica Al consumo de alcohol La venta ilegal De abono Y la sustracción De alimentos Que van dirigidos A los reclutas Para el consumo De su familia Que la corrupción Dentro de la unidad Es trasplante La cual está En conocimiento Del Estado Mayor De ese municipio Y que hasta la fecha Tome medida O acción alguna Contra el mencionado Militar Los referidos jóvenes Demandan El jefe De estos actos Corruptos Por parte De Bécander Ortiz Arias Del cual Exquiden Que ha puesto A disposición De los tribunales Y separado De su cargo Reportó Randy Caballero Suárez Periodista independiente Del movimiento Opositor Juan Pablo II Denuncian Continuidad De exclusión Hacia campesinos En Baracoa Denuncian Habitantes De la comunidad Rural De Bahía De Mata Conceden Esa oriental Ciudad De Baracoa La decisión De que son Objetos Por parte Del Estado Y sus instituciones Alejan Los mismos Que a pesar De las quejas Y reclamos De ellos Ante la exclusividad De que son Objetos Por parte De la industria Pesquera Continúan Los altos Precios De los productos Del mar Los cuales Son inaccesibles A su economía Argumentan Que esta situación Ha sido ampliamente Criticada Por ellos Debido A que no pueden Acceder A comprar Pescado Pues la industria Pesquera Continúa Mecinando La producción Entregada Por los pescadores A la venta De turistas Además Del alto precio De los cifros Llegando a alcanzar Hasta 30 pesos La libra En moneda nacional En el mercado negro Adjudicándose Esta situación Desde el año 2009 Fecha en que El Estado Obrido a los pescadores A realizar Vínculos Contextual Y mercantil En el establecimiento Pesquero De esta ciudad Dirigiendo A la población A Dirigiendo La población Afectada A Jorge Hernández Cova Comprador estatal Del mencionado Producto Y jefe Del comité De defensa De la revolución De ese enclave Postero Exploradores De esa localidad Responsabilizan A la industria Pesquera A Jorge Hernández Cova Y a los demás Factores De la comunidad Que hacen Capumicio A sus reclamos Por esta situación Que tanto les afecta Su alimentación Reportó Rambi Caballero Suárez Periodista Independiente Del movimiento Opositor Juan Pablo Segundo Ya hermana He concluido A la población De esa minimalidad De esa minimalidad De esa minimalidad Suérez De la población Improperador